¡Súper, súper, súper Bono Club Barcelona! Un auto Ford Fiesta 0 kilómetros modelo 2019 Con gasto patentamiento incluido Doble chance por bono Un 0 kilómetro por tan poco Valor del mismo, 450 pesos o en 4 cuotas También podés pagar con tarjeta de crédito o débito A sortear el 27 de agosto del 2019 Con tu cupón pago completo Entrás en un súper sorteo para el Día del Padre El Club Barcelona ¡Está de fiesta! ¿Te lo vas a perder?